Hola, serquitos, ¿qué tal estáis? Muchos me habéis preguntado que cómo se hace el logro de renovación espiritual, que cuando llegáis al Ojo del Norte no encontráis al chamán. Bien, hay que acabar toda la escena de Auren para que nos salte el logro de que hemos completado la misión, ¿vale? Y una vez que la tenemos, ya podemos salir de aquí e irnos al Ojo del Norte. Bien, una vez que hemos llegado, en teoría ahora sí que tendríamos que tener el chamán donde antes no estaba. A ver si lo veo. Ah, míralo, ahí está. Bien, parece que cuando nos acercamos a él salta la renovación espiritual, que nos dice que tenemos que hablar con él. Vale, pues aquí, ¿vale? Nadie se me pierde. Ya veis que es bastante sencillo, lo que muchas cosas hay que hacerlas completando la historia. Bien, hablamos con el Fulanillo y ahora sí que nos irá mandando a diferentes lugares y allí vamos a ir. Nos vamos a Cúmulos de Guarra y de Nieve y aquí en la ruta de la Lechuza es donde tenemos al paisano este. He intentado hacerlo con un personaje que tuviese todos los mapas, vaya, pero resulta que solo se puede hacer con el personaje que haya hecho la historia. Porque me he venido aquí con la Mesmer y no me salía el chamán. Y ahora con esta sí que me sale. Vale, una vez que hablamos con él, tenemos, bueno, ya se ve que todo el mundo está ahí. Nos guiamos por la gente y vamos a subir aquí. En teoría es un logro bastante sencillo porque solo tenéis que ir a las ubicaciones que os piden y ya está. No es que sea algo muy escondido ni nada de eso, no. Vale, interactuamos. Cambiamos de mapa y nos vamos a paso del Ornar. En el punto alto del mapa tenemos un TP que pone... Trueno, cuernos, ¿vale? Desde aquí hasta el chamán se puede ir. Me cruzca hasta la silla ya. Bueno, no creo ni que haga falta usar ninguna montura para llegar a él, ¿no? Es que yo me estoy guiando por el puntito en el minimapa. No estoy mirando ni por dónde voy. ¿Podría ir por aquí? Ah, no. Estoy viendo que el chamán está en el otro lado del camino, así que ¿pa' qué? No me peguen. Bien, aquí está. Vale. Bueno, ahí hay una estatua. Vamos a ver qué es. Vale, creo que es una pelea, así que en cuanto lo matemos imagino que saldrá el logro. Bien, lo hemos matado y aquí está el logro. Continuamos y nos vamos a ir a Holbrack. Estamos en la sala de las... ¿De las qué? De las leyendas. Es que le da demasiado rápido. Y aquí está el chamán. Bueno, por lo menos es fácil saber dónde está porque sale señalizado también. Vamos a ir a hablar con él. Hola. Vale. Entonces hay que hablar solo con estos. ¿No? Sí. Hola. ¿Qué me cuentas? No te voy a leer. Pero me interesa. Hola. Tampoco te voy a leer, pero bueno, aquí estoy. Hola. Vale. Tengo que tocar. ¿Esto? Bueno, hablaremos otra vez con el chamán. Vale. Aquí está el logro. Otro menos. Continuamos con paraje de roca. Vale. Paraje de roca mejor os suena chino. Pero se encuentra en... En colinas del caminante. Que es una instancia. En este puntito de aquí. De ruta. Del paso doliac. Tenemos el acceso. A lo mejor me estáis escuchando sorber demasiado porque tengo un caramelo de venta. Es imposible no chupetear. Vale. Aquí. Entramos. Bueno, a ver qué cosa extraña nos manda ahora. Hola. Estoy otra vez aquí. Vale. O sea, ¿qué pasa? Que no puedes hacerlo tú con las lechuzas. Tengo que ir yo a pie. Hola. Hola. Con mis paticas. Venga. El jefe te llama. Venga. Trabaja un poco. ¡Somos atres! ¡Haccelerato! ¡Somos atres! ¡Somos atres! ¡Incidio! ¡Ares! Buen hunting. I can see you've traveled far. I can see you've traveled far. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va, que eres el último! ¡Anda, majete! Vale, ya tenemos el siguiente Solo nos falta volver a... Ah, no, tenemos que ir a Gorja Escarcha Vale, el punto exacto es Tiembla Tierra Porque el nombre que nos da es un... Bueno, es un punto de interés Que yo de hecho no lo tengo Como no tengo casi nada del mapa Pero bueno, desde el punto de Tiembla Tierra Encontramos al chamán Ah, ¿ves? Valle del Anciano Sí Cayó ahí buscando como loca Y yo, ¿dónde coño está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Mira ¿Qué me mandas? Vale Pues tengo que ir a... ¿A dónde? Uh, ahí arriba Muy bien Vamos para allá Venga, que ya llegamos Ya queda muy poquito De hecho, ya os digo Hasta que llego y tal Al punto Uy, podéis adelantar el vídeo Es pelea Una vez que lo hago ¿Te mueres ya? Sí Una vez que lo hemos matado Ya solo nos queda ir otra vez A Vosquello Vigna Vale Voy a salir de... De pelea Si no, no puedo... No puedo hacer TP Una vez que hacemos TP Al campamento Vamos a ir al Sagrario Natural Aquí Y ya Y yo creo que terminamos Vale Vale Bien Vale Mi Uff, que de people Bien Anda Anda, tengo Tengo intrusos en la pantalla No veo al chamán Esa mole de char me lo está tapando Ay, señor Que ya acabamos, venga ¿Qué pasa ahora? Ahora solo queda hablar con el chamán Y ya está, ¿no? Muy bien, charquitos, pues esto ha sido todo Hemos conseguido alumna de la lechuza Hemos conseguido otro puntito Y hemos acabado el logro Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego